En una tecla me desangro, válida sin tacto Dibujo entre disparos, que vos ya no guardo Quiero vivir, no morir en paz, descansar en el transitar Pero tengo que aguantar y no sé si puedo llegar Todo a mi alrededor, no sé qué más simple disparar Enfoco otro rincón buscando algo de distracción Apago el afuera, grito por dentro Caigo en un vacío, encuentro de nuevo Veo la meta final, me acerco y vuelvo a empezar Intento estar, intento estar, pero cada día cuesta más Busco algo para simular, apagar todo el estar Entonces invento un beat vacío que simula que yo estoy aquí Bailando, mientras espero que todo pase Acá danzando, ya intenté hacer mi cambio Sigo aquí bailando, esquivando, esquivando Yo estoy acá danzando El cielo está cayéndose, pero me siento bien y preocupándome Cielo y tierra uniéndose, yo me voy a mover Sigo el sonido, el alma prende Con llamas salientes Con llamas salientes Quema el presente Se va finalmente Colores borrados De amores pasados De pobadas Pero Yo estoy aquí bailando Mientras espero que todo pase Yo estoy aquí bailando Yo estoy acá danzando Yo intenté hacer mi cambio Sigo aquí bailando Esquivando, esquivando Yo estoy acá bailando Ey Sigo aquí bailando Ya sabes La que es la zona La que es la zona La que es la zona Esquivando Gracias por ver el video.